Bueno amigos y visitantes del canal, pues aquí estamos con este otro vídeo y tal vez algunos conoceréis estas PowerBank importadas de China, muy económicas pero estas PowerBank tienen un gran problema, por no decir solo uno Primeramente digo que son las peores PowerBank, son PowerBank, eso pone ahí, PowerBank porque realmente solo sirven como una pequeña linterna pulsamos dos veces y se nos enciende este LED, que duraría muchísimo tiempo dado las baterías que incorpora para su funcionamiento pero que no nos sirven para otra cosa si tenéis una PowerBank de estas, en vuestro bolso, en vuestro coche bueno, coche hay otros sistemas, donde quiera que sea para recargar un teléfono móvil ya sabemos que los teléfonos móviles de hoy en día tienen capacidades de 3500-5500 mAh que una PowerBank de este tipo, pues difícilmente nos cargaría el teléfono al completo pero lo que sí es cierto, que hay PowerBank que aunque no lo carguen al completo podríamos sacarnos para hacer una llamada y recargar un poquito pero que este no es el caso esta PowerBank, aunque aparentemente, en apariencia nos cargaría un teléfono realmente lo que hace es descargarlo conectamos aquí inmediatamente nos comenzaría la carga pero, por ejemplo, en este caso está al 29% pero nunca, nunca subiría de ahí sino que comenzaría a bajar y nos descargaría la poca carga o mucha carga que nos quedara en el teléfono móvil podéis comprobarlo si la tenéis, comprobarlo y no os llevaréis una sorpresa bien, vamos a ver como es por dentro tiene algunos podríamos decir, errores abrimos bien en su interior, pues para que funcione necesita dos baterías 18650 estas baterías van en paralelo si vemos un error primer error que podemos cometer y dejar inutilizada del todo es que en la placa perdonad por la iluminación en la placa he intentado ponerlo lo mejor posible pero como he cambiado de lugar a ver así bien tenemos indicado aquí B- en la plaquita electrónica y aquí B+, ¿vale? si nos guiamos por la placa lo vamos a inutilizar inmediatamente se nos encendería la luz pero no cargaría o intento intento de carga que en realidad es una descarga del teléfono móvil entonces nos tenemos que guiar si observamos mejor aquí pone positivo y aquí positivo realmente van dos baterías en paralelo ahí donde los círculos así es como tenemos que conectarlas ¿vale? no guiarnos por la placa ese es uno de los fallos que también tienen esta barata powerbank ¿vale? si pensamos por ejemplo pues mira yo la quiero utilizar para una luz de bicicleta o para conectar aquí una luz pues tampoco nos serviría de ahí digo que es la peor o la más mala ¿no? powerbank conectamos esta luz ¿vale? se nos enciende aquí este pequeño piloto voy a apagar este que se vea mejor ¿veis? le doy y mirad lo que hace ¿vale? no podemos encenderla solo ¿veis? mientras le damos una pulsación tampoco nos sirve ¿no? yo me he pedido esta verde y esta blanca y ya os digo que esto como una pequeña linterna no vale para otra cosa ahora queremos reutilizar el gabinete pues yo me he construido esta con un interruptor ahora la vamos a ver por dentro le damos aquí a on ¿vale? y se nos enciende la 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 un led que lleva por dentro una de las plaquitas que yo le he colocado ¿vale? aquí si colocamos esta linterna y aquí ve como podéis ver pues nos sirve perfectamente ¿vale? bien aquí desconectamos aquí lleva un USB tipo C ya actualizado este el que lleva es micro USB y aquí realizamos la carga y aquí pues en la salida un USB tipo A bien vamos a abrirla os explico como la he modificado así que bien pues yo para modificarlo primeramente os explico encenderemos esta aunque parpadea un poquito este tipo de modulito que son algunos lo conocen otros no son elevadores de voltaje ¿vale? pero si realmente nos cargan aprovechan la carga de las baterías que tengamos inferiores a 5 voltios normalmente de litio de 3,7 a 4,2 voltios para recargar un móvil encender una lámpara de 5 voltios etc como habéis visto encender la lámpara el móvil lo recarga igual un poco ya volvo a decir no puede recargar un móvil de 5000 miliamperios hora una batería con una batería de inferior capacidad pero si realmente nos podría cargar un poquito ¿no? bien estos suelen venir si no se compra uno en placa así se corta sencillamente así con las manos ¿veis? y tiene una entrada de un aquí de un positivo lo explico así por encima una entrada de un negativo y un positivo proveniente de la de esta otra plaquita que vienen igual se cortan sencillamente así está un poco más duro pero se puede ver no se rompe no pasa nada al cortarlo este módulo archiconocido para la mayoría que que tocan estas cosas ¿no? aquí tenemos B más B menos que vienen de la batería los dos centrales y aquí tenemos la salida que irían a las entradas de este otro ¿vale? a través de este puerto de carga pues el tipo C pues ahí lo cargaríamos con un cargador de móvil ¿vale? bien aquí digamos la dificultad o está en ocurrirse de cómo hacerlo esto ¿no? pero yo lo explico ¿no? a ver si mejoro esto y la iluminación no me gusta ¿no? pero bueno más o menos se está viendo ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos aquí? ¿qué vemos aquí? vale está este tipo de batería ya por mi canal se han visto creo que fue el primero de los que hacemos este tipo de cosas en reutilizar este tipo de batería que son provenientes de los cigarrillos electrónicos o vaper ¿no? que le llaman esto lo hay desechable ¿eh? se comprueban que estén buenas ¿eh? con un cargador por ejemplo de este tipo ¿eh? todas las que se queden azul fijo están buenas entonces esas son una vez comprobadas las que vamos a utilizar estas están conectadas en paralelo una dos tres y cuatro baterías estas son de de dos mil treinta y cinco amperios hora cada una ¿vale? y aquí modificando un poquito el el plástico este módulo es el USB en donde vamos a conectar las salidas aquí abajo tenemos el módulo de carga modificando este era micro USB pero lo he modificado un poquito para que me entre para poderlo cargar ¿vale? y y nada más esto aquí un interruptor el interruptor me corta el positivo de entrada al USB tipo A de salida ¿vale? para que no se me quede encendido y me descargue la batería adaptado aquí pegado con con silicona caliente ¿vale? y este es el que llevaba ¿veis? esto sale muy fácil esto se se coge con un alicate se tira de él y sale perfectamente y ya es cuestión de adaptarlo que nos si me hubiera cabido más batería que tengo pues se lo hubiera colocado ¿no? como no me cabían más pues le he puesto solamente cuatro ¿vale? la cargamos igual nuestro interruptor aquí aquí en el momento que accione el interruptor creo que no se va a ver pero se enciende por aquí rojo ahí creo que se ve un poquito reflejo aquí rojo por aquí también se ve un poco cuando está más oscuro y ya está y y y y el azul cuando está encargado también se ve ¿eh? con plástico se ve no hace falta hacerle ninguna perforación ni nada aquí on off on off y ya está pues nada amigos espero que os haya servido este vídeo ya sabéis si compráis una powerband de este tipo comprobarla porque os va vais a dar por sentado que os cargaría un poquito y no os carga ya os digo no os sirve ni para una iluminación de un foguito led de cualquier otra cosa ¿no? que en vez de cargar un móvil lo descarga ¿de acuerdo? pues nada un saludo y hasta otro vídeo que pueda hacer más adelante venga adiós ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.